Meg Ryan fue una de las actrices más conocidas y taquilleras de los años 80s y 90s, apareciendo en grandes y populares películas, siendo incluso conocida como la novia de América. Sin embargo, cuando su fama no parecía tener un techo, de pronto desapareció en los medios y su fama se diluyó rápidamente. Si quieres saber la razón del por qué, no cambies de canal, ponte cómodo y empecemos. Meg Ryan empezó a hacerse un nombre en Hollywood en los años 80s, en donde participó en varias películas y algunas series que le harían ganar notoriedad, pero sería en la película El chip prodigioso de 1987 donde ganó una gran fama y además conocería a su futuro esposo Dennis Quay, quien era el protagonista de la cinta. Después de esto, la carrera de Ryan subió como La espuma, protagonizando películas memorables como Cuando Harry encontró a Sally, Sintonea de Amor, Tienes un email o Un ángel enamorado, siendo además nominada al Globo de Oro y al Premio de Sindicato de Actores, convirtiéndose así en una apuesta segura para los directores para sus películas, debido a que cada película que hacía la actriz lograba una gran recaudación. Sin embargo, y a pesar de su enorme fama, su vida privada era muy complicada. En el año 1991 se casaría con Dennis Quay y un año más tarde daría la luz a su primer hijo, pero después de esto su vida matrimonial sería un infierno, pues su esposo le sería infiel en varias ocasiones, además de ser un adicto a las drogas, pero a pesar de esto la actriz se mantuvo al lado de su esposo, pero habría un hecho que acabaría no solo con su matrimonio sino con su carrera e imagen. Ya en el nuevo milenio, Matt Ryan protagonizaría la película Prueba de Vida al lado del actor Russell Crowe. La película sería un fracaso en taquilla y en crítica, pero lo peor estaba por venir, pues se descubrió que la actriz le sería infiel de su esposo con Russell, lo que fue un escándalo en Hollywood, hecho que claro acabó con la actriz divorciándose en el 2001. Pero además este hecho acabaría con su fama de mujer intachable y buena en la pantalla, haciendo que fuera rechazada por los grandes estudios para sus producciones y por los directores. Esto ocasionaría que su fama de cayera en picada y rápidamente fuera olvidada. Después de este hecho, actuaría en varias producciones sin mayor relevancia y ya en los últimos años se dejaría ver con un rostro totalmente cambiado debido a sus múltiples operaciones, haciéndose casi irreconocible, dejando ver que los mejores años de la actriz quedaron muy en el pasado. Pero ahora me interesa saber tu opinión, cuéntame qué piensas de la historia de Matt Ryan y si viste alguna de sus películas déjame tu comentario y si este vídeo te gustó dale me gusta y suscríbete al canal, muchas gracias. Gracias.